¡Hola gente! Bueno, como veis, hoy vamos a traer una nueva guía, que es una guía de Talon. La verdad es que os iba a traer el vídeo que os comenté de que es algo que voy a seguir una nueva serie, pero os lo traeré mañana o pasado, ¿vale? Porque tiene muchísima faena más de la que yo esperaba. Bueno, dicho esto, vamos al lío Talon. Os lo he traído porque me la habéis pedido y porque realmente me gusta. Es un asesino súper abusivo en early y tiene el mayor porcentaje de first blood del juego. Así que vamos a verlo un poco, como siempre. ¡Go! Como en todas las guías, vamos a hacer seis apartados, que son pasiva y habilidades, build y first items, hechos de invocadores, kill order, más tiras y runas, método de juego y counters. No he puesto un séptimo, que sería la progresión del campeón. Os lo voy a explicar ahora en un segundo. Simplemente la E de ahora es que hace esa especie de parkour, que ahora os la explicaré. Pues antes se ponía detrás del objetivo, la W era prácticamente igual, pero iba y volvía mucho más rápido, la Q buffaba el autoataque y ya está. Y la pasiva no es la de ahora que te metía el sangrado y tal, ¿vale? Simplemente eso, que lo sepáis. En cuanto a las pasivas y habilidades, la verdad es que son bastante sencillitas de entender, pero son muy buenas y hay que hacer algún par de puntualizaciones, sobre todo con la E, ¿de acuerdo? Vamos al lío. Pasiva. Cada vez que nosotros pegamos una habilidad, le dejamos una marca. Y la W, que ahora os explicaré, al ir y volver, pues dejará dos marcas, ¿vale? Dejamos una, otra marca, dejamos otra marca. ¿Veis que ahora está como marcado el tío? Pues si le damos un básico, le va a quitar todo esto, que es en forma de sangrado, ¿de acuerdo? Pensad que esto tiene un cooldown, no se lo podéis tirar siempre al tío. Yo le pego la pasiva, pum, vuelve, le pego un básico y se la activa. Si yo después de eso justo le metería más habilidades, no se le va a volver a activar, ¿vale? Tiene un cooldown de 6 segundos, para que no spameis continuamente, porque con la ultimate también volverá dos veces, ¿vale? Pero bueno, vamos al lío. Siguiente habilidad, la Q. Varias cosas. ¿Veis que tenemos dos áreas? La área de fuera es que si yo le clico a la Q, es un gap closer, me acerco al tío, ¿de acuerdo? Y le dejo una marca, como habéis visto. Sin embargo, si yo estoy dentro de esta área, que aquí ya valdría, le voy a meter un crítico que quita el 150% del daño, ¿vale? También, si yo las quité un minion, me va a dar 20 de vida y aparte, 20 de vida a nivel máximo. Bueno, ahora es 71, perdona, es 20 a nivel 1 y 71 a nivel máximo. Y me restaurará el 50% del cooldown de la habilidad. Es decir, que tirar la Q a minions en línea es bastante buena opción, para ir oscurando y tener sustain, ¿vale? Siguiente habilidad, la W. Luego la Q es plegar en una cosa con la ultimate que tiene sinergia. La W es simplemente esto, nosotros tiramos la W hacia adelante y luego vuelve. Cuando vuelve hace daño también, hace dos veces daño, fijaros. Y aplica un slow del 40% al tío, para que simplemente no se mueva, es durante un segundo. Y deja dos marcas, así que la idea a niveles bajos es meter W, vuelve, le digo Q, básico y me tiro para atrás, ¿de acuerdo? Esto tiene muchísimo daño, es relativamente sencillo de dar. Y gracias a esto, Talon tiene un porcentaje de primera sangre, es el más alto del juego, ¿de acuerdo? Así que creerme que esto en línea es súper abusivo. Siguiente habilidad, la E. Fijaros que yo me acerco a un muro, tenéis que hacerlo así, ¿vale? Cuando estéis cerca del muro ponéis el cursor al lado y le clicáis a la E. Y salta al muro, a lo parkour. Esto veis que está como en rojo, esto es el cooldown de la habilidad. Si ahora me pongo al lado y le doy otra vez a la E, pues no lo va a saltar. Como es a nivel máximo dura mucho menos y progresa también con el CDR, si no me equivoco. Eso quiere decir que vosotros cuando pasa un tiempo ya seréis capaces de saltarlo. Pero esta destomanilla simplemente significa que ya queda poco para volverlo a saltar. ¿Y esto para qué sirve? Simplemente vosotros vais aquí, uno, luego otro muro, tal. Y si lo están chaseando ya os digo que es muy complicado que os pillen. Otra cosa, que no os penséis que esto es jauja. O sea, si yo estoy aquí y le clico aquí, no voy a saltar hasta aquí el muro, ¿vale? Fijaros que seguramente me quedaré por esta zona. Y esto es lo que os va a pasar cuando practiquéis con Talon. Que os vais a pensar que esto es jauja y no va a ser así, ¿vale? Si yo hago así, pues mira, no va a saltar hasta el otro extremo. Por muy bien que yo me posicione. Y esto es importante que lo sepáis. Bueno, volvemos. Y por último tenemos la Ultimate. Varias cosas. Yo le clico a la Ultimate y me vuelvo invisible. Y salen estas cuchillas. Las cuchillas hacen daño tanto cuando van como cuando vuelven. También, cuando yo estoy en invisible, esto es invisibilidad. Es decir, que solo podemos ser vistos por lo que se llama visión verdadera y torretas. Pero eso ya lo dejaremos para otro vídeo, ¿de acuerdo? Que lo sepáis. Si yo tiro en la Ultimate y le meto la Q a 1, las cuchillas van a ir automáticamente a por él. Y le van a reventar vivo como acabáis de ver. Es la manera más fácil de one-shotear con Talon en niveles tal, ¿vale? Os activáis esto, le dais a Tal, activáis Joumu y a por él a muerte, ¿vale? Y con esto ya os digo que la de Karrie lo matáis muy fácil. Veis el daño, 1700 y pico. La de Karrie no tiene tanta vida y esto tiene más armaduras que él. Simplemente es eso. Otra cosa, si vosotros tiráis cualquier habilidad, se os va a cancelar, ¿vale? Que nadie diga, pues mira, tiro esto, salto con la E y tal. No, en el momento que salteis con la E vais a aparecer y van a venir las cuchillas hacia vosotros. Tenedlo en cuenta también que hay gente que se piensa que eso también es cachondeo y no es así. Pasamos al siguiente punto, Build y First Items. Los primeros ítems que nosotros nos vamos a hacer con el campeón. Empezamos por los First Items. La verdad es que no hay demasiado que comentar. Talon es un campeón muy agresivo en early game, por lo que se suele hacer con una espada larga, una poción de estas reutilizables y un ward. He puesto esta segunda opción por si veis que es completamente imposible que ganéis el matchup. Esto no lo vais a usar prácticamente nunca. Os lo he puesto para que lo sepáis, pero Talon es un campeón extremadamente dominante en línea, por lo que no deberíais de tener prácticamente ningún problema. Pero eso ya hablaremos más tarde, ¿de acuerdo? Como mucho, si queréis poner la espada larga y tres pociones en lugar de la reutilizable, también estaría bien, pero yo prefiero esta, ya que luego cuando volváis de línea la podéis volver a usar otra vez. Dicho esto, vamos con la build. He puesto build y diversos objetos situacionales que yo creo que merece la pena comentar. Una build buena sería esta. El Dracar yo lo veo ahora mismo prácticamente un ítem que lo tenéis que hacer, os gusta o no, ¿de acuerdo? Os da muchísimo daño, escala. Ya sabéis que ahora la letalidad la han cambiado, ahora escala con el nivel, antes no lo hacía. Bueno, un rollo, ¿vale? Y el Dracar la verdad es que os da penetración, bueno, os da letalidad. Y os da también el efecto ese de que cuando no os ve nos revientan. A pesar que Talon lo más normal es que entréis con una E por ahí y que no os vean. Las botas. Esto es algo un poco inusual en un midlaner. Talon es un campeón que roamea como un desgraciado, ¿vale? Todo esto lo comentaremos luego en el apartado de cómo jugar el campeón. Pero estas botas lo que hacen es multiplicar por seis o yo que sé cuántas veces queráis multiplicarlo la capacidad de ir de líneas. De ir roameando, ¿vale? Y eso es por el motivo por el que se hacen. Y eso es en hacer en early game para explotar esa capacidad. Luego tenemos un Joumu que también nos da letalidad. Nos da reducción de cooldown junto con el Dracar. Y nos da también que lo podemos activar cuando estamos invisibles con la ultimate. Que es un muy buen ítem. Tanto para hacer engage como para escapar o para lo que sea. Después tenemos la Black Cleaver que nos da un poco de tanque. Nos da el 40% de CDR. Y aparte nos da damage, ¿vale? Y el tema de que cuanto más le pega le reduce la armadura al enemigo. Luego tenemos, por último, un Guardian Angel para darnos daño. Y ya sabéis que ahora el Guardian Angel también nos da D. Nos da un poquitín de armadura y el tema de volver a revivirse. Y el Lord Dominix. Luego hablaremos del otro, ¿de acuerdo? Lord Dominix simplemente con la letalidad y la penetración de armadura deberíamos ser capaces de bajar a campeones. Que sin estos ítems no podríamos. Y estamos hablando de full tankes que ya sabéis que últimamente hay muchos. Y el Ward. Bueno, los ítems situacionales. Os lo he puesto separado el Sorbe Maleficios y el Malmortius. Para que sepáis que normalmente si vais contra una P no es mala opción haceros este ítem si veis que lo estás pasando mal. Pero os lo he puesto separado para que sepáis que no os lo tenéis que maxear de primeras, ¿de acuerdo? Os hacéis primero esta parte y luego vamos a por el Malmortius. Hablando de las botas, en lugar de las botas de movilidad si no os molan tanto o si veis que no tenéis opción de roaming porque lo estéis pasando muy mal. Podéis optar por diversas. Esta yo no me la pondría pero que lo sepáis. Solo la de lucidez para tener un poco más de CDR. Con la build vais a llegar al tope sin ningún problema. Unas Mercury si lo estamos pasando muy mal contra alguna P que nos está reventando. Contra una D nos pillaremos una Stabby como puede ser un Z. Imaginaos que Z es muy muy bueno, lo estamos pasando mal pues nos pillamos una Stabby. Y si no os molan las de movilidad porque tenéis que estar sin que os peguen para que se activen, etc. Pues os podéis pillar estas que tienen menos velocidad pero es velocidad plana. Que no tenéis que estar ahí esperando que esa situación pase. También tenemos este ítem. Nos da letalidad y es muy bueno con Talon. Lo podemos activar antes de hacer el Engage. Hay gente que se lo hace y rinde bastante bien con él. Y también un poquito de robo de vida. Quiero comentar esto porque fijaros que en la build que se juega no tiene nada de robo de vida. Y esto a lo mejor a algunos nos mola mucho. Por eso os he puesto dos ítems que podrían estar bien. Un Death Dance estaría bastante bien la verdad. Os da CDR, os da damage, os da todo el robo de vida con las habilidades. Y una Hidra también estaría bastante guay. Os da robo de vida, os da damage, os da daño en área y un aumento de burst que nunca viene mal. Y ya este es el último ítem que yo quería comentar. En lugar de Lord Dominic, si veis que ellos tienen un personaje que se cura excesivamente. Como puede ser un Vladimir, puede ser un Mundo, puede ser un Swain. O simplemente tienen una Soraka y no para de curar a los enemigos. Pues os pilláis el de esto, el recordatorio letal, que os va a venir perfecto para que ellos no se curen. Proseguimos con el tercer punto. Hechizos de invocador y Skill Order. En cuanto a los hechizos de invocador, la verdad es que hay muy poco que comentar. Talon es un asesino con una capacidad de matar, como os he comentado ya dos o tres veces en la guía. De matar al objetivo muy alta. Es la más alta del juego. Y por ello se juega con un Flash y con un Ignite. El Flash yo lo veo obligatorio, ¿de acuerdo? Siempre viene perfecto para escapar de alguna situación de peligro. Y el Ignite simplemente para aumentar ese potencial de kill. Si jugáis contra algún campeón que veis que os puede reventar y tal, que queréis bajar el burst. Pillaros un Exhaust estaría también bien. Pero esto pasa en un 1% de las veces, ¿vale? El resto, pillaros Flash y un Ignite. Y si estáis pensando en pillaros un Cleanse, si vais contralizando o algo así, os hacéis un QSS y ya está. Ningún problema. Si nos centramos en el Skill Order, es decir, cómo nosotros nos vamos a maxear las diferentes habilidades del campeón. Son las que veis en pantalla. Primero un puntito a la W, luego a la Q, a la E, toda la W, toda la Q, toda la E y la R en sus respectivos niveles. Que son 6, 11 y 16. Me gustaría comentar un par de cosas. La verdad es que si os subís W, Q, W y luego la E, toda la W, Q y E, estaría también bien. Es decir, dos puntos a la W en lugar de subiros después la E en el tercer nivel. Esto lo que hace es daros más Wave Clear, más Damage y más capacidad de kill. Porque la E a niveles bajos tampoco es tan importante a no ser que os gankeen para que salgáis huyendo o algo por el estilo. Por eso lo podéis hacer así. También hay gente que, muy poca, que se maxea la Q. No os lo recomiendo, ¿de acuerdo? La W es mucho mejor. Y pensar que a ciertos niveles tiráis una W y os limpiáis todos los minions de detrás sin ningún problema. Ha llegado el momento del seguramente punto más esperado de la guía. El cuarto, maestrías y runas del campeón. Las maestrías que se emplean con Talon son las que veis en pantalla. Es importante sobre todo el Thunderlord, pero las voy a comentar todas por encima como siempre. Empezamos por la parte de Ferocity. Como veis nos hemos bufado el poder de las habilidades. Es cierto que, aunque sea un campeón AD, sus básicos meten mucho, pero no es importante la velocidad de ataque. Luego esta de aquí también es bastante importante porque con la Q tenemos un gap closer que nos permite hacer Q y autoataque instantáneo. Por lo que vamos a mejorar nuestro trade en early game y nuestra capacidad de matar al tío en early game. Después tenemos esta para bufar nuestro daño. El robo de vida no nos interesa. Como mucho ya no salimos algún ítem de los comentados en apartados anteriores. Esta para tener más daño, aunque también nos metan más daño. Si os pilláis esta no estaría mal o el Buntijante, pero la de medio es bastante mejor. Y en la parte del Kuning pillamos aquí un poquitín más de damage. La del Asesino, que es la única más o menos viable. La de las galletitas, mira, si os pilláis las pociones, pero como nos pillamos la reutilizable la mayoría de veces es bastante tontería cogerla. Tenemos esta para hacer más damage. El mana tampoco es una cosa tan importante con Talon. La de aquí, que como siempre os digo, es la única viable para los midlaners. Porque la del oro y la de estar en los bushes nos da un poquitín igual. Aquí pillamos Lethality, ya que nuestra build es prácticamente todo full Lethality. Y el Thunderlord, es muy importante el Thunderlord. Todo campeón que sea AD y tenga Burst es importantísimo. Incluso si lo tenéis el tío AML, podéis pegar básico Q básico, que se resetará dos veces el autoataca, aunque no lo he comentado. Creo que es el único campeón que hace eso, sin utilizar ninguna titánica y nada así. Y os meterá el Thunderlord directamente, así como dato extra, que es importante también que sepáis eso. En cuanto a las runas, la verdad es que son bastante sencillitas, pero haré una puntualización bastante importante. En la mayoría de casos, las que se usan son estas, que son las típicas planas de AD. Es decir, tres quintas esencias de attack damage, nueve marcas de attack damage, nueve sellos de armadura y nueve glifos de resistencia mágica todo plano. Sin embargo, hay gente que la juega con runas de lethality. Es decir, tres quintas esencias de letalidad, nueve marcas de letalidad. Y luego, podéis hacer como siempre os digo, que con Talon no estaría mal hacer un híbrido entre CDR y resistencia mágica. O si vais contra un AP, pillaros en lugar de armadura vida. Pero esa parte ya no es tan fundamental como la de lethality. Las de letalidad están bien, pero esto ya es un poco opinión personal. A mi gusto, estas son mejores. Ya os lo dejo a vuestra elección. Pasamos al quinto punto, método de juego del campeón. Es decir, como nosotros vamos a jugar en las diferentes fases de la partida. Como siempre os pondré un vídeo de fondo, que será un montaje de Talon, para que se os haga un poquitín más ameno todo lo que es mi explicación. Pero como siempre os digo, esta parte es fundamental para entender como nosotros hemos de jugar. Sin hacerle el mayor número de cagadas posibles. Primero de todo deciros que, como siempre, este vídeo no es mío. No lo he sacado yo de mi canal, ni las play son mías. Simplemente es de un canal que se dedica a hacer montajes. Y os pondré en la descripción tanto el nombre del canal como el enlace del vídeo, como siempre. Bueno, vamos a empezar un poco a analizar el early game de Talon. Como os he comentado ya varias veces en esta guía, Talon tiene un porcentaje de primera sangre muy elevado. ¿Qué conlleva eso? Que el early game de Talon es extremadamente bueno. Es muy abusivo. Si lo jugáis bien, deberíais de haceros la primera sangre. La posibilidad de que eso pase es extremadamente alta. Si es así, lo que debéis hacer es abusar de vuestra línea. En el momento que pilléis la primera sangre, que pilléis ítems, tenéis que simplemente reventar al tío. Pero como, por ejemplo, cuando expliqué la de Vladimir, os dije que Vladimir no es bueno rameando. Pues con Talon es exactamente la situación contraria. Es decir, Talon es buenísimo rameando. ¿Por qué? Porque tanto con las botas de movilidad como con la E, que es ir moviéndoos continuamente por el mapa. Es decir, tiene una movilidad asquerosamente buena. Y el daño elevado que tiene, la posibilidad de matar al tío si gankeáis. Y la manera de moveros sin que el otro se entere también son bastante altas. Por lo que un buen roaming con Talon puede reventar la partida. Es decir, ya no solo estamos hablando de ganar nuestra línea. Estamos hablando de trasladar toda la ventaja que hemos obtenido a las diferentes líneas. ¿Qué pasa después? En el momento que nosotros hagamos todo eso y que snobolemos la partida de una manera muy bestia, el early ya debería, el midgame ya debería de venir rodado. ¿Por qué? Porque somos mucho más fuertes que los demás. Tenemos mucho daño, estamos por encima, tenemos una capacidad de one shot brutal contra el AD carry enemigo. Y ya sabéis que ahora mismo es meta de AD carries, ¿vale? Si el veter AD carry wins. Ok, y si vosotros one shoteáis al veter AD carry, ¿cómo va a ganar? ¿Vale? Ahí quiero llegar. Si vosotros fedeáis lo suficiente como para one shotear al AD carry enemigo, la partida la tenéis prácticamente hecha. Así que en el midgame lo que interesa es, en el momento que ya habéis desplazado todo eso, pues irá por todos, irá por objetivos, irá por kills, irá por lo que sea. Cuando ya llega el late, pues ahí las cosas ya se ponen más complicadas, porque el momento de teamfight con Talon tenéis que ser bastante buenos. Tenéis que entrar cuando tenéis que entrar, tenéis que aprovechar el sigilo de vuestra ultimate, la invisibilidad, entrar con la Q después de meter la ultimate, entrar saltando muros de manera que no se lo esperen, en plan salto un muro, one shoteo al tío, tiro la ultimate y me piro. Eso también es bastante común con Talon. Tenéis que saber cuando hacéis las cosas. Y quizá luego no tendréis el daño suficiente para bajar a algunos campeones que sean muy tanques, incluso con la build que tenemos. Por eso el late game es más problemático y más complicado. Pero si sois capaces de hacer lo que os he comentado, sacar la primera sangre, destrozar al tío, hacer roaming, etc. y trasladar esa ventaja, yo creo que vais a ser un buen Talon y que vais a conseguir hacer ese tipo de cosas. Es más, si no lo hacéis no vais a ver ser un buen Talon. Así es como este campeón se juega. Y hemos llegado al último punto de la guía. Los counters y al mismo tiempo los campeones sobre los que nosotros tenemos ventaja. Sobre los que nosotros le vamos a hacer counter. Como veis en pantalla, aparte del splash art, hay dos fotos. La de arriba a la izquierda serían los campeones que nos hacen counters a nosotros y abajo a la derecha sobre los que yo le hago counter. Estos son campeones de mid, ¿vale? Es cierto que Talon se puede jugar en top, pero la build es la misma, la manera de jugarlo es la misma, solo cambiaríais el ignite por el teleport y ya está. No he puesto los counters porque simplemente considero que no merece la pena comentarlo. Talon es un campeón que en top se juega el 0,7% de las partidas, ¿vale? No es una cosa destacable. En cambio en mid es más o menos el 3% por ahí y es algo más importante. Dicho esto, vamos al lío. ¿Qué campeones nos pueden hacer mucho daño con Talon? Campeones que dificulten nuestra movilidad principalmente. Aunque no salgan en este gráfico, un Malzahar por ejemplo o una Annie nos podrían molestar bastante, ¿de acuerdo? Porque tienen habilidades que nos dejan clavado en el sitio. Tienen stuns o incluso Malzahar tiene una supresión. De estos campeones, ¿qué más tienen stuns? Tienen Brandt, tienen Anivia, Kartus tiene el muro para que nos movamos menos, Morgana tiene la cárcel, que es un rot pero vaya rot, que se tira ahí la vida, Belkov tiene la especie de knock-up con la E y el slow con la Q. Es decir, campeones que tienen habilidades para molestarnos bastante. ¿Y qué más? Y campeones que tienen mucho rango para que nosotros no seamos capaces de hacer el gap closer y nuestro combo que es WQ, que ya sabéis que quita un montón. Belkov es especialista en eso. O incluso un Cherath, aunque aquí no lo ponga, también nos molestaría bastante. ¿Qué campeones son menos buenos contra nosotros? Simplemente campeones que nosotros somos capaces de hacerle ese gap closer y poder hacerle el daño máximo de nuestras habilidades. Esto tampoco tiene mucho sentido verlo porque son campeones que se juegan muy poco. Bueno, Lucian sí que se juega bastante. A Lucian, al fin y al cabo, es una de carry. Si le pillamos por banda, one-shotted y fuera. ¿Sabes? Tampoco... Y pensar que es eso, simplemente campeones que nosotros tenemos más sencillo de darle. No tienen tanto rango o incluso contra Zed. Contra Zed lo tenemos relativamente sencillo. Podemos esquivarle la ultimate con la nuestra y tenemos más daño que él a niveles bajos. Y es un campeón melee. Bueno, es cierto que tiene a las sombras y todo el rollo, pero me entendéis, ¿verdad? Son campeones que son más sencillos para Talon. Considero que tampoco tiene mucho misterio mirar los matchups que hay aquí porque tampoco son tan comunes. Es cierto que Anivia es algo más común. Anivia nos hace contra en el sentido de que nos para, tiene mucho daño, tiene rango, tiene la pasiva que es muy molesta, tiene un DPS muy grande con la ultimate, pero si nosotros somos capaces de esquivarle el stun, somos capaces de saltarle el muro, que creo que se puede saltar, si no me equivoco, y meterle un combo guapo la vamos a reventar, por mucho que nos tenga este winrate, ¿sabéis? La idea es eso, es saber jugar mejor que el otro para outplayarlo. Esto es un poco de lo que se basa en la midlane, ¿no? O si vemos que no podemos y tal, Anivia es un campeón estático. Puede tener un teleport, pero si no tiene teleport, le puxamos la línea y ala, a pastar, nos vamos de paseo y a matar las otras líneas. Simplemente uno debe saber aprovechar el potencial de campeón, en este caso Talon, de la manera que yo os he explicado cómo lo tenéis que jugar. Simplemente intentar abusar en línea, si veis que no se puede, pues os vais de paseo y ya está. Y este winrate a lo mejor es del 44, pero si jugáis mejor que la tía, pues va a ser del 55, porque os vais a mover mejor que ella, y vais a saber aprovechar momentos que ella no ha sabido aprovechar. O guardear la jungla de enemiga y aprovechar el tío donde está, pero bueno, eso es otra historia, ¿de acuerdo? Son cosas que tenéis que saber cómo moveros y cómo utilizar vuestras cartas. A Morgana, le esquiváis la Q y ya está, a Morgana no hace nada más. A Carthus, bueno, a Carthus ya es más raro. A Bran, si le esquiváis el stun, más de lo mismo. En Gage y muerto. En Belkoth ya no le vais a enganchar en subidas, el tío es bueno. Ahí eso ya lo veo más complicado, pero son matchups que siempre le podéis dar la vuelta a la tortilla de alguna manera. Por último, gente, como siempre me gustaría agradeceros a todos aquellos que habéis estado hasta el final de la guía. Creo que es una guía que está bastante bien, que explico todo lo realmente relevante del campeón, incluso cosas que son más concretas. Y nada, espero que realmente os sea útil, que os sirva para subirlo y que hayáis comprendido al campeón de una manera más elevada o más avanzada. Dicho esto, agradecería que si os ha gustado mucho la guía y os ha sido útil, le deis un like, os suscribieseis, lo compartís con vuestros amigos, familiares, etc. Y nos vemos en el siguiente vídeo, o sea, mañana. ¡Hasta luego! ¡Gracias!